Yo recuerdo, pues desde el inicio de la pandemia, la primera reunión que tuve con la delegada del IMSS, el delegado del INSTE, el director del Hospital de Alta Especialidad, donde yo les decía que aquí teníamos que trabajar todos juntos, que no podíamos hacer diferencias entre gobierno estatal, federal, porque iba a ser un reto tan grande en el que todos íbamos a tener las manos llenas. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar bien, nos pusimos a trabajar de manera coordinada, empezamos a anticiparnos, a hacer planes de lo que podía pasar, empezamos a hacer las reuniones del cuarto de respuesta, todos los días en la mañana, a las 8 de la mañana, nos reunimos con los directores de los diferentes hospitales o sus representantes para saber cuántos ingresos subieron, cuántos altas subieron, etcétera, para poder conocer todo lo que se está dando, los traslados que se dan en las ambulancias, que al principio nos daba un poquito de trabajo en algunos hospitales, en fin, toda esta coordinación que es muy necesaria para poder avanzar. Nosotros no nos limitamos a apoyar a los hospitales de Yucatán, nosotros también del gobierno del estado, nosotros en el momento que pudimos comprar equipo, desde el primer momento les dijimos a los delegados, oigan, si llegan a necesitar equipo, tenemos ventiladores, monitores, tenemos equipo de protección y pues ahí se los pasamos y ahí luego vemos cómo le hacemos y nos lo regresamos, los domamos y todo. ¿Por qué hacemos esto? Había gente en el mundo que decía, oye gobernador, pero pues esos hospitales son del gobierno federal, ¿por qué los vas a apoyar tú? y yo les decía, pues miren, es que esto es muy fácil, primero, aquí no hay distinción ni de colores ni de sabores, todos somos yucatecos, pero los doctores y las enfermeras y el personal sanitario son yucatecos y los pacientes que se van a atender en esos hospitales también son yucatecos y a mí me queda clarísimo que si al Instituto Mexicano del Seguro Social le va bien en Yucatán, pues a la salud de los yucatecos le va a ir bien, ¿no? Y por eso es que hemos estado trabajando unidos, unidos como uno solo, como siempre lo he dicho y la verdad es que solamente tengo palabras de agradecimiento con Zoe, con la doctora, pero especialmente con todo el personal sanitario que labora en el IMSS. La verdad es que el labor y el trabajo que han hecho ha sido impresionante y hoy, pues esto que hemos hecho entre todos, lo que nos permite en Yucatán es que prácticamente desde el mes de septiembre hasta el día de hoy tenemos el 96% de nuestra economía abierta y funcionando. Inicio la presentación de lo realizado en este primer año. Procediendo, si así lo autoriza. En su régimen ordinario atiende a 1.769 derechohabientes. Hemos atendido 34.777 casos en sus 125 unidades. Atendemos alrededor de 1.400, se realizan 1.400 atenciones diarias. Julio fue el mes con más ingresos, con 449 pacientes. Tuvimos que poner más camas de hospitalización, se consiguieron camillas de urgencias, monitores. Tuvimos con nuestra estrategia que capacitar a nuestro personal de salud. Se va generando la capacitación. En nuestros dos hospitales regionales, el consumo de oxígeno y que se incrementaron los residuos biológicos peligrosos infecciosos para la reconversión hospitalaria, para la atención de pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave. Tuvimos que habilitar 277 camas. Otra situación estratégica muy importante fue el entrar al convenio marco. Lo íbamos adaptando. Se realizaron 41 sesiones con 45 acuerdos, de los cuales hasta el momento, y se generó ya la enfermedad por COVID como una enfermedad de trabajo. 12 millones de pesos. En equipo de protección personal, Yucatán colaboró con 26 voluntarios. La mitad estuvo un mes y la otra mitad estuvo dos meses por allá. Pero seguimos dando consulta externa de especialidad, principalmente en las que tenemos saturadas, como es urología.